La regidora de salud del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, Dulce Mariel Ruiz Sánchez, desenmascara las presuntas extorsiones a dueños de bares y cantinas realizadas por personal a cargo del director de comercio Raúl Ramírez López, así como señala la edil intromisión en actividades de salud que no le son competencia al área de comercio. Para aclarar inconformidades de los comerciantes, llevó a cabo una reunión de trabajo en donde escuchó las quejas de cada uno de ellos. De manera tajante la regidora expresa que no es ella quien ordena realizar operativos para pedir dinero a los dueños de este tipo de establecimientos. Pretendo con esta reunión es decirles Dulce Mariel Ruiz no está haciendo operativos, no está extorsionando gente, no está llegando de manera prepotente, mi gente ellos lo conocen y señalen a quien está invadiendo y está actuando de manera arbitraria y con abuso de autoridad y ahí están vertidos los comentarios realmente que sí está pasando. Aquí las quejas que más se han vertido, si no alguna es la manera prepotente en que han llegado a revisar sus locales. Dos, la alza en los costos de sus permisos casi al triple de lo que pagaban en años anteriores. Y tres, que bueno que por supuesto llegan a querer clausurar y censurar sus negocios si no cuentan con esto sin darle prórroga a que lo cumplan. Y bueno a su vez también hay quejas de basura que llegan a cobrar mensualmente por recoger la basura, yo no tenía desconocimiento que les cobraban de esa cuestión y también de que las tarjetas y libertas sanitarias están siendo valoradas y vistas por personal de comercio.